Hola, Anderson. ¿Cómo estás? Hola, Murray. Muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos en la Cintacostera parqueando en Ciudad de Panamá. Nos acabamos de conocer. Sí. ¿Y qué hiciste hoy? Bueno, hoy estuve en mi trabajo. Un día suave. No hice mucho. Me tuve que aguantar en un trancón impresionante para luego venir acá una hora quince minutos tarde. Y bueno, no sé, para hacer mi primera entrevista para el lenguajero. Exacto. ¿Y de dónde eres? Soy de Colombia. Y bueno, llevo año y tres meses aquí en Panamá. ¿Y por qué decidiste mudarte a Panamá? Vine a hacer la universidad y no sé, planeo erradicarme acá. ¿Todavía estás estudiando o ya no? Sí, sí, claro que sí. ¿Estás trabajando y estudiando? Exacto. ¿Y tu familia está en Colombia? Sí, toda mi familia está en Colombia. Precisamente el viernes yo mediante estaré allá visitando. Ok. ¿Y de qué parte de Colombia? De Cartago. Ok. ¿Y dónde está ese lugar? Eso está al norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia. Y dime algunas cosas de Panamá que te gustan. De Panamá, bueno, el clima. ¿Qué te gusta del país? Ok. La gente, las comidas, el folclor, folclor. ¿Cómo es el clima? ¿Perdón? ¿Cómo es el clima? Bastante caluroso, húmedo. Sí, pero ahora está bien. Sí, ahora está bien. Hay mucho calor ahora. Bueno, ahora sí tienes razón. Sí, sí. Hay días más focosos. ¿Y la gente Panamá? Bastante buena gente. Sí. ¿Hay algunas diferencias entre la gente aquí y la gente colombiana? Sí, sí. Bueno, nosotros los colombianos solemos no ser más...como más afables al momento de hablar con un desconocido. El panamenio puede ser un poco más conservado. Pero bueno, es cuestión como de adaptarse a lo que hay. Sí, sí. ¿Y crees que te has adaptado a la cultura aquí? Yo creo que sí. La verdad sí. Sí. Y después de completar tus estudios, ¿vas a regresar a Colombia o vas a quedarte aquí? Bueno, planeo quedarme aquí, pero la verdad tengo que ir a ver qué sucede. Sí. Ajá. ¿Y has tenido cualquier problema o algunos problemas en este país? Bueno, como todo, pero creo que son cosas que he logrado solucionar con el tiempo, pero no ha sido muy complicado. Sí, sí. ¿Y se usan palabras o expresiones aquí que no se usan en Colombia? Claro que sí. Sí. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Parqueando, por ejemplo. Sí. Estamos parqueando ahora. Exacto. Ok. Y explica qué significa eso. Bueno, parquear es como estar, ir con los amigos, estar en un lugar compartiendo. En Colombia diríamos que estoy de parche. Acá es estar parqueando. Y somos frenes, es otro expreso. Sí, es un anglicismo. Somos amigos, somos parceros, diríamos nosotros. Acá dice somos frenes. Bueno, acá hay algo muy peculiar que cuando pasa algo sorprendente, el panameño dice que haya la vida. Nosotros decimos ahí fue madre. Hay algunas diferencias. Exacto. Ok. ¿Y estás aprendiendo inglés? Sí. 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 ¿Y cuál es tu método de aprendizaje? Música, lectura. Me gusta mucho la música de Bruno Mars. Sí, sí. Hay más de los Beatles. ¿Te gustaría decir algo en inglés o no? Faltan 20 segundos. Me pedí. Bueno, 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 yo quiero decir a todas las personas en el lenguajeero. Sí. Hola, es agradable para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, es hermoso. Sí, lo es, sí. Gracias. Gracias por la entrevista. Igual a ti. Buenas noches.